La estricta política migratoria implementada por Donald Trump, quien resultó electo presidente de Estados Unidos, ha estigmatizado a los migrantes y, según activistas inmigrantes, provocará un incremento en el flujo de personas hacia la frontera norte de México, habla Francisco Segovia, director del albergue de la frontera de Gracia. El republicano volverá a la Casa Blanca tras una reñida campaña electoral en la que superó los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Entre los migrantes, Trump se percibe como una figura que representa políticas migratorias estrictas y un futuro incierto para quienes buscan cruzar la frontera. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las leyes de inmigración del país permanecen estrictas y que no habrá ningún cambio en ellas, luego de las elecciones estadounidenses, el 6 de noviembre se observaron migrantes cruzando por los puentes internacionales con temor de que con la llegada de Donald Trump los regresaran, aún teniendo su cita CPV-1. El retorno de Trump a la presidencia es para los migrantes en la frontera norte de México una posibilidad que revive recuerdos de obstáculos y separaciones. Frente a un panorama de incertidumbre, muchos buscan fortaleza en la comunidad y en las organizaciones locales, decididos a esperar hasta el último momento para saber cuál será su futuro.